Es la primera vez que vengo en mi vida y lo primero que me he encontrado es muchísima gente, más de la que me esperaba, me han recibido con mucho cariño, mucho grito y muy intensamente, así que yo no sabía ni dónde estaba, me ha dejado el coche, me he bajado, me he hecho 300 fotos para que la gente se vaya contenta y nada, bien, ahora ver lo que nos toca y encargarlo con ilusión. Ni yo sé todo lo que vamos a ver, pero vamos a ver ya la primera presentación del 1, 2, 3, cositas que tenemos preparadas de la vuelta del programa que me toca presentarlo e imagínate el marrón que es eso.